La chica de ningún lugar se la recomiendo. Estoy trabajando en mi clase de dirección con Gabriela Ponce. Bueno, puede ser el paseo de la Universidad Estatal ahora. Es nuevo. Antes no existía. Bienvenidos y bienvenidas a Silla Vacía, el programa de entrevistas del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes, que por cierto está cumpliendo un año. Hoy nos acompaña Santiago Roldós, dramaturgo, profesor de la Universidad de las Artes y gestor cultural. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien. Muchísimas gracias. Quisiera iniciar con esta entrevista preguntándote un poco de ti. ¿Cómo has vivido la pandemia? El COVID-19 ha cambiado totalmente la forma en la que habitamos el mundo. ¿Cómo esto ha afectado tus procesos artísticos y también intelectuales? Bueno, yo creo que el COVID lo que hizo fue agudizar una realidad ya en marcha. Es decir, una realidad de mucha inequidad, donde operan muchas jerarquías. Y estas jerarquías, digamos, tienen o tenemos, si nos ponemos a las personas que por lo menos tenemos una conectividad ligeramente estable para poder traspasar nuestras actividades al mundo virtual. Entonces, me incluyo en esas minorías privilegiadas. Entonces, quiero decir que yo lo veo así. O sea, bueno, mi grupo ya estaba en crisis antes de... Y ya que necesitábamos hacer crisis de una manera realmente radical. Entonces, tomamos... Es medio turro decirlo así porque suena un poco capitalista, ¿no? Esta cuestión de aprovechar las crisis como oportunidades. O sea, no es exactamente así. Sino que más bien se trató de que ya no tuvimos escapatoria para asumir la crisis civilizatoria, que creo que está, digamos, ahí mezclada con la crisis de la pandemia. Y entonces fue... Ha sido, digamos, por un lado muy asombroso darnos cuenta de que ya estábamos en la cárcel. O digamos, de que de alguna manera nuestra cárcel, que fue nuestro departamento... Quiero decir, hablo de mi familia más cercana, que mi compañera Pilar, también profesora de la Universidad de las Artes, también codirectora de Muégano, y bueno, mi compañera de vida, de trabajo. Es decir, como que este... Tuvimos también el privilegio de tener una cárcel cómoda, una cárcel de clase media, financiada por el BIES, a no sé cuántas décadas de crédito. Pero, digamos, un hogar con nuestro hijo, nuestro otro hijo, que es nuestro perrito, amoroso. Entonces, dentro de esa cárcel, desempaquetamos la cárcel que teníamos, porque en el día a día, pre-COVID, de ser artista, profesor universitario, esto es no solamente dar clases, sino un 75% de llenar informes, que es en lo que consiste, ser educador en nuestro país. Entonces, o educadora, digamos, la teníamos normalmente encajonada. O sea, nosotros vivíamos en un departamento que estaba lleno, digamos, encajado. Y entonces, en los primeros meses de la pandemia, sacamos las cajas y dijimos, órale, tenemos un departamento bonito, más bonito de donde vivíamos. Porque en realidad, antes de ser nuestra cárcel, nuestro departamento en realidad era un dormitorio. O sea, era el lugar donde íbamos a dormir después de auto explotarnos y dejar que otras nos exploten y demás. Y entonces, ha sido un momento de estar con una misma, de asombrarme también de una cosa terrible, que era lo bien que estábamos encerradas. O sea, era muy cómodo estar encerrado. Era muy cómodo no estar enfrentando la hostilidad cotidiana de nuestra ciudad, que es una ciudad particularmente violenta a nivel de eso, de la convivencia, del transitar simplemente. Es muy hostil. Yo me vuelvo un animal cuando conduzco. O sea, soy una bestia salvaje. O sea, pierdo todo. Quiero decir que conducir, por lo menos en esta ciudad, me parece que es degradante para el género humano. Es criminal con uno mismo. Y entonces, todo eso me permitió enfocarme y permitió al grupo que cada miembra del grupo se enfocara y tomamos decisiones súper trascendentales en medio de la debacle. Estábamos listas para perder espacio mógano teatro, porque, bueno, con el cierre y todo dijimos esta vaina. Si ya antes de la pandemia era prácticamente insostenible. O sea, trabajamos en realidad en la universidad para poder subsidiar nuestro espacio propio, que por otro lado tampoco era el lugar o estaba siendo un lugar donde podíamos trabajar porque estábamos todo el tiempo o llenando informes para una cosa o llenando informes para otra o haciendo nosotras mismas de taquilla, limpieza del local, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas posibilidades de esta agudización de la crisis nos ha llevado a replantearnos todo prácticamente. Entonces, en ese sentido, súper bien. En el otro sentido, pues igual de mal que todo el mundo. Justo, tú hablas de que fuiste privilegiado por muchas circunstancias, pero ya que estás en el escenario cultural y conoces cómo ha sido la vivencia de otras personas que hacen gestión cultural, ¿nos puedes contar un poco al respecto cómo ha sido para el sector cultural este cambio? Bueno, es decir, por un lado, tal vez en lo más material o tocante a un observatorio económico de la cultura, una precarización mayor. O sea, ya las profesionales de las artes vivíamos como lo decía. O sea, en realidad, no me acuerdo el dato ahora mismo, pero había un informe... El primer informe del observatorio era algo así como el 75% de los profesionales y las profesionales de las artes subvencionamos nuestro quehacer. O sea, es decir, trabajamos en otros lugares, de cualquier cosa prácticamente, para poder autosubvencionar nuestra profesión, que es lo que amamos o nos interesa, pero que, digamos, en las circunstancias de la COVID, todo eso se precarizó más, se radicalizó más, se agudizó más. Y, por un lado. Y, por otro lado, siento que todavía está como muy en... Afortunadamente, en discusión o en, no sé, en experimentación, esta historia de pasar a otro tipo de soportes, ¿no? O sea, la mediatización, el Zoom... Todo eso me parece... Me parece que lo que es obvio ahí es que lo que no funciona es... Bueno, a ver, desde mi perspectiva, no funciona hacer teatro por Zoom, entendiendo poner una cámara para poder hacer como que estuviésemos en el teatro, ¿no? Lo pongo entre sospechas lo que estoy diciendo, porque, en realidad, el teatro hegemónico del siglo XX y todavía XXI funciona más bien como un set televisivo, incluso cuando no es transmitido por televisión. O sea, la mayoría de los escenarios teatrales del mundo, por lo menos los teatros convencionales, están dispuestos de esa manera, ¿no?, de que sea un set televisivo. Entonces, no sé. En todo caso, este... Bueno, estamos saliendo, se supone. Y lo peor que podría pasar es considerar que todo este problema de la presencia y de la ausencia, que puso muy claramente COVID, se solucione en cualquiera de los dos sentidos, como diciendo, ok, ya cambiamos, o ok, volvamos a lo de antes, ¿no? O sea, me parece que hay una crisis mucho más grande de la representación y de la relación con eso que llamamos espectadoras o espectadores específicamente en el teatro, ¿no? Justo ahora que has hablado del teatro, quisiera como explorar un poco sobre eso. Y, ¿cómo han pensado que va a ser el futuro del teatro? De tu teatro, pero también de los teatros del mundo, justamente a través de estas representaciones que acabaste de hablar. Nosotras estamos haciendo ahora un proyecto que se llama Museo por Venir. Es un proyecto, más bien es como una obra, o sea, la obra sería el Museo por Venir, o el dispositivo, de un proyecto que se llama Performar la historia, materiales para el juicio de la muerte de Jaime Roldós, Marta Bucaram y su comitiva, los hechos que ocurrieron el 24 de mayo de 1981. Siempre habíamos hecho un teatro muy político y muy, digamos, muy político en una perspectiva feminista, incluso antes de saber que era feminista, con toda conciencia, cuando las feministas sostienen todo lo personal político, ¿no? Nosotras ya pensábamos eso, no sabíamos que lo habían dicho unas décadas antes estas militantes, estas activistas pensadoras. Entonces, es un proyecto que, sea como sea, se desplaza y es un proyecto nacido justamente de la crisis obvia de COVID, pero que, a ver, te contesto por aquí porque me parece que uno debe, no sé si debe, o sea, es más placentero hablar del presente, o sea, cómo se proyecta. Todo ese proyecto cristalizó en la necesidad de buscar teatralidades expandidas. O sea, las teatralidades expandidas es una nomenclatura, es una forma de enunciación, la vieja y siempre nueva, sin embargo, o actual crisis del teatro que a nosotras nos ha interesado, porque, digamos, si nosotras estamos interesadas en hacer teatro político, eso quiere decir que estamos interesadas en hacer permanentemente crisis al teatro, o sea, en cuestionar justamente las formas del teatro. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque uno es muy conservador al mismo tiempo, y a veces hasta positivamente conservador. Entonces, en esa lógica, la búsqueda de teatralidades expandidas que tienen que ver con hacer teatro no solamente ahí donde hay salas de teatro, y donde las salas de teatro no sean solamente salas de teatro, sino espacios comunitarios donde, por ejemplo, nosotras estamos redefiniendo al mismo grupo Mógano Teatro. Creo que todos estamos de acuerdo en que el Mógano podría desaparecer como nombre. De hecho, como que nos gustaría decir ya, pero bueno, legalmente es más fácil que permanezca a ese nivel. Pero, digamos, el actual Mógano ha devenido, por un lado, en esta búsqueda de nuevas teatralidades con este proyecto, que tiene que ver con otras formas de relacionarnos con los medios de producción del teatro y con la exhibición del teatro. Y, por otro lado, de venir el espacio Mógano Teatro en una man comunidad, una man comunidad que la única manera que va a sobrevivir es teniendo muchas aliadas, o sea, repartiendo el espacio, repartiéndonos el espacio, compartiéndonos el espacio y articulando, o sea, que el espacio se autosustente a partir de que muchos proyectos puedan, digamos, fructificar ahí dentro, ¿no? Entonces, eso me parece súper emocionante, insisto, también eso es más fácil decirlo que hacerlo. Creo que el futuro, a ver, no, el presente de las artes está en esas dos cosas, ¿no? En autocriticarse, claro, teniendo las condiciones materiales para poder autocuestionarse. Y, por otro lado, implementando formas de organización sociales, políticas y económicas, al margen o, digamos, en oposición a la noción de rentabilidad, a la noción de negocio, incluso de algo que es súper terrible decirlo. En cualquier escenario, sea de izquierda o derecha, es en contra de las industrias culturales. Qué hermoso lo que acabas de decir. Creo que el futuro está en, justamente, romper la individualidad con la que hemos crecido y con la que estamos acostumbrados y acostumbradas a interactuar. Eso me parece súper potente y súper político. Y, justamente, ahora quiero que hablemos de dos cosas, de la política y de la cultura. Y refiriéndonos a cultura no únicamente como el hecho de realizar arte, ¿no? Sino en la cultura en todo el término de la palabra. Y es cómo se relacionan estos dos ámbitos. Y qué rasgos de la cultura se ven en la política ecuatoriana. ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! Casi nada. No, está muy bien. Este... Yo tengo... O sea, para mí es complejo diferenciar cultura y política. Me es más sencillo diferenciar cultura y arte, ¿no? Y como artista, que hace rato me insultaron. Un amigo me dijo, artista, como diciéndome... ¡Ja, ja, ja! No sé qué cosa. Con mucha autoridad moral, porque es un bombero, y es una gente súper respetable. Ellos salvan vidas. ¿Nosotros qué hacemos? ¡Ja, ja, ja! Hacemos payasadas. O sea, al lado de un bombero no valemos nada. Entonces, este... ¡Ja, ja, ja! No, quiero decir que... Por ejemplo, esto que acabo de hacer, yo decía, esto es cultura guayaquileña, ¿no? O sea, para mi sorpresa, digamos, políticamente, yo podría decir que soy anti-guayaquileño, ¿no? O sea, soy anti-social-cristiano, soy anti-correísta, soy anti-abdalacista, por supuesto, soy anti-Osvaldo Segura, soy anti-vamos-con-todo, soy anti-hago-roldó, o sea, es anti-todo. Pero, entonces... Pero al mismo tiempo... O sea, pero creo que eso ha sido un devenir político al que no estamos condenadas, y aunque yo me resisto mucho a identificarme culturalmente con este medio, no porque me crea mucho, sino porque me duele este lugar. O sea, es un lugar cargado de... de daño, de miseria. O sea, tengo una visión de guayaquile espantosa, pero al mismo tiempo me reconozco como un payaso guayaquileño, ¿no? O sea, como... Hay algo ahí que yo digo, claro, soy de aquí. O sea, soy de aquí, más allá de que no he sido de aquí muchos años y también sigo no siendo de aquí. Entonces, me parece que la cultura política sería una cosa muy distinta... O sea, es más importante que las políticas culturales, ¿no? O sea, las políticas culturales no dejan de ser este como... Desde mi punto de vista, ¿no? Seguramente parcial, como herramientas, ¿no? Pero la cuestión es la cultura política, ¿no? O las culturas políticas que nos han... Que nos han atravesado. Cuando nosotras, Pilar y yo, recién llegamos de España en el 2005 o 2004 y nos metimos al ITAE, entonces había... Esa era una época, el otro día yo lo recordaba, que cada seis meses los periódicos organizaban una mesa que se llamaba ¿Qué pasa con el Teatro en Guayaquil? Entonces, era cada... A veces era cada cuatro, ¿no? O sea, a veces era muy seguido. Y yo fui como a cinco. O sea, yo, además, como que no sabía decir que no, Guayaco, al fin de cuentas, ¿no? Entonces, decía, sí, vámonos. Y... Y hasta que dije, ya está. O sea, no puede ser que nos pasemos hablando de qué es lo que pasa, que en realidad no pasa nada, entre comillas, porque al mismo tiempo había otras teatralidades ahí que, digamos, que eran más complejas que simplemente hablar de ellas, sino que estaban pudiendo hacer. ¿Qué estábamos pudiendo o no hacer? Entonces, había una pregunta recurrente que tiene que ver con cultura y política que era ¿Por qué no hay más teatro en Guayaquil? ¿No? O sea, sé que acabamos de pasar la ficción del microteatro. Yo le llamo ficción porque durante el clímax del microteatro yo decía eso se va a acabar. Créanme que eso se va a acabar. O sea, eso no... No... No era mala onda. No era... Era... Tampoco era... Sabiduría... Bueno, experiencia de haber visto ese tipo de procesos consumirse en su propio éxito, ¿no? O aparente éxito o en su función, digamos, como mercancía. Entonces, digamos, pero fuera de esto hay la sensación de que en Guayaquil no había teatro, a pesar de que había mucha gente haciendo teatro, pero los medios decían esto. No hay teatro. ¿Por qué el público no va? No sé qué. ¿Por qué no hay...? Si además hay un actor en cada esquina, te decían, ¿no? Pero mira, ¿sabes? Un guayaquileño. ¡Qué mal! Somos como actores del neorrealismo italiano, ¿sabes? Ponle una cámara a ese man, ya está. O sea, ¿para qué quieres guión? Alguna vaina así, ¿no? Y entonces yo decía, claro, era... Y creo que eso es... De alguna manera... sigue pesando. Comprender la teatralidad como reducida al, digamos, al histrionismo, a la espectacularidad, al grasejo, al ángel, incluso hay este teatro del ángel. O, digamos... Y yo decía, bueno, esa es una parte de la teatralidad, o sea, es un elemento, ¿no? El elemento más crítico justamente es el de la autocrítica, ¿no? O sea, qué haces con eso, ¿no? Cómo lo dispones y cómo lo vuelves a favor. En definitiva, para mí, cultura y política, ambas son contradictoras del arte. O sea, en el sentido en que, tal como yo lo... No solamente como lo comprendo, sino como lo disfruto, el ejercicio artístico, el ejercicio artístico, es cuestionando la hegemonía política y cultural, en pocas palabras. Genial, Santiago. Justo ahora, quiero como que nos sumerjamos en el tema de las políticas culturales. El escenario de políticas culturales es bastante reducido en el país. Sin embargo, la cultura nos está atravesando constantemente, y lo político también, ¿no? Hay como un diálogo constante ahí. Pero parecería ser que lo público no está reconociendo eso. Por eso hay cada vez menos interés en lo cultural, y lo primero que se recorta cuando hay problemas a nivel público es la cultura. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto cambie, para que se dé vuelta esto, y para que la cultura y el arte sean prioritarios? No tengo idea. Siguiente pregunta. No, no sé. No sé. De verdad que no sé. Porque, a ver, lo que podría decir, una vez un gran amigo mío, no voy a decir su nombre porque tiene demasiado prestigio, y luego van a decir que lo utilizo para no aseverarlo yo, pero puedo dar crédito que un gran artista de izquierda del Ecuador me dijo, bueno, de izquierda, continental, no solo de Ecuador, casi, es una artistaza de una dimensión ahí que medio mundo ya sabe de quién estoy hablando. Él me dijo, ¿tú sabes que históricamente los gobiernos de derecha han hecho más por la cultura que los gobiernos de izquierda? Y yo que todavía en esa época era una especie de bolchevique, porque le dije, ¿pero cómo puedes decir eso? Y entonces él me empezó a hacer como una historia, ¿no? Claro, eran como... No es que la derecha hubiese tenido políticas culturales, lo que tenía la derecha era dinero, y repartía, y tenía, fíjate, ahí, contradiciendo un poco a a Mariategui y su noción tan atinada del pacto neocolonial, que siempre lo estoy citando en mis clases en la universidad, con respecto a la vagancia, ¿no? constituyente de la burguesía ociosa latinoamericana, ¿no? O sea, que pactó con el imperio británico limitarse al comercio o a la producción de materias primas o a la agricultura, ¿no? Los agroexportadores, bueno, no son más que eso. O sea, que una función, digamos, de asumir a la burguesía no como una clase emprendedora e inventiva, sino como parasitaria, ¿no? O sea, que es todo lo distinto, digamos, con lo que pueden soñar de ser un empresario como un inventor, ¿no? O sea, un empresario en su momento, bueno, tanto en la revolución industrial como en la revolución actual, pues tendría que innovar algo, ¿no? Tendría que ser un tipo creativo, casi que pasar por la Universidad de las Artes. Matricúlate, no. Un comercial, páguenme, por favor, un poco más. Entonces, este... No, pero acá estos gobiernos de derecha parece ser que tenían iniciativas. Y entonces decían, vamos a lanzarnos. No importa que por ahí entraban en contacto con artistas de izquierda, ¿no? O sea, tal vez el monumento más grande que hay en Guayaquil con respecto a esa transversalidad ideológica de la derecha, por otro lado, contratando a la izquierda, financiando a la izquierda, es el Centro Cívico, ¿no? O sea, obra de los hermanos Guayasamín, ¿no? La Capilla del Hombre, la Fundación Castrista de Don Osvaldo, y no sé qué, haciendo este teatro mal hecho de la Fundación Guayasamín. Perdón, no de la Fundación Guayasamín, de los hermanos Guayasamín, este teatro del Centro Cívico. Yo una vez dije de broma, se lo dije a otra persona cuyo nombre tampoco voy a decir, le dije, ese lugar habría que dinamitarlo, porque ocupa tanto espacio, o sea, no sirve, tantos grupos de Guayaquil podrían estar en esos metros cuadrados que están ocupándose por una cosa ahí que yo creo que está mal hecha. O sea, arquitectónicamente está mal. Y entonces esta persona, muy querida, me dijo, no, es que tú eres un terrorista. Y años después, una señora que administraba el Centro Cívico me pasó un informe de la época en que mi padre, siendo presidente de la República, había pedido una investigación sobre el Centro Cívico porque era el famoso elefante blanco. No sé si ustedes recordarán que era el elefante blanco y ¡pah! sacaban al Centro Cívico, ¿no? Mi niñez está llena de eso. Así como, ¿qué pasa con el teatro de Guayaquil? ¿Qué pasa con los elefantes blancos? Y entonces, en ese informe de una empresa canadiense, la empresa canadiense decía, hay tres escenarios. El menos recomendable es refaccionarlo. Este, completamente. No, parcialmente. El segundo menos recomendable es refaccionarlo al 100%. Y el tercero, el más económico, sería tumbarlo. Dinamitarlo. Ya. Ya. Y volverlo a hacer. Bien. Entonces, ahora, cuando fui al Festival de Loja, perdón que sea tan anecdótico, el teatro de Loja, bueno, seguramente me pueden demandar, espero que no, pero merecería una verdadera auditoría porque es un teatro que costó 20 millones de dólares, digamos, de un gobierno que yo no creo que haya sido de izquierda, pero había dinero, con lo cual mi compañero tendría razón. Vamos a decir, este, los gobiernos de derecha hacen mucho por la cultura, el teatro de Benjamín Carrión, la Universidad de las Artes. Este... El teatro de Benjamín Carrión está mal hecho. Está mal hecho. Lo hicieron desde la entrada hacia el teatro. Y los teatros se tienen que hacer desde el escenario hacia afuera. Entonces, en la escenografía de San Gurimas, que nosotros hicimos, hizo Muégano, Malayero y La Trinchera, teníamos unas escenografías que entraban, o sea, que cabían perfectamente en el escenario, pero para meterlas, había que inclinarlas. O sea, era como el viejo teatro del Centro Cívico, era como cuando teníamos que meter cosas al miniteatro del Itay y había que ponerlas así. Y yo decía, ¿en serio? O sea, este teatro tendría que tener una madre hidráulica que tú apretaras y se abrieran una vaina y cantar algunas rancheras y recibieran a la escenografía. Pero no era el caso. Estaba mal hecho. Entonces, ya ni me acuerdo cuál fue tu pregunta. Ah, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, todo esto no hay que hacerlo. Por ejemplo, todo esto no habría que hacerlo. Sé que hay un problema que es la democracia ecuatoriana. O sea, nosotras... Digamos, ahorita he sido súper crítico, incluso con algunos nombres, pero, digamos, en correspondencia a la autocrítica que estoy señalando por ahí. Yo, particularmente, mi grupo, mi generación, nuestra generación, ha sido muy incapaz, hemos sido muy incapaces de ponernos de acuerdo. Hemos sido tremendamente ineficaces, demagógicas, neutralizadas por el capitalismo, de izquierda o de derecha, y no se ha sido a diferencia... No lo sé por qué. O sea, solamente sé que toca investigarlo, ¿no? Porque yo veo que en otros contextos los gremios, los espacios, las comunidades artísticas, a pesar de su diferencia y que también se dan navajazos y lo que tú quieras, han logrado tener acuerdos mínimos para poder contraponer, o sea, para hacer una pequeña contrahegemonía, igual luego terminar también traicionándose, pervirtiéndose, lo que tú quieras. Pero hay como, no sé, pienso en contextos muy cercanos a nosotras y me pregunto por qué. O sea, no he tenido el tiempo. Tal vez lo estoy reconociendo hace relativamente poco tiempo, que soy parte del problema. Y, bueno, me encantaría contribuir a dejar de hacerlo, ¿no? Justo, Santiago, ahora te quiero preguntar, relacionado con la nueva presidencia del Ecuador. Esperemos que empiecen a repartir nada. Lamento informarte que una cosa es... No. Mira, te voy a decir dos cosas. Cuando este hombre reaccionó con muchísima mayor liberalidad moral que Rafael Correa frente al problema de la aprobación de la interrupción del embarazo en caso de violación, o sea, cuando un Opus Dei declarado, frenético y demás, lanzó ahí una carta que parecía escrita por Jean-Jacques Rousseau, comparado a la reacción de Correa, que era un boy scout hipercatólico, líder del siglo XXI del socialismo, yo lo que dije fue, se nos viene la aplanadora neoliberal peor. O sea, y luego, el 24 de mayo de 2021, cuando Lazo cita no sé cuánta... O sea, yo digo, citó hasta la incomodidad, digo yo, por lo menos la mía, a Jaime Roldós. O sea, cuando Guillermo Lazo cita a Jaime Roldós, yo confirmo lo mismo que cuando no puso peros para la legalización de la interrupción del embarazo por violación, dije, esto se llama vaselina, esto se llama lubricante. O sea, nos están poniendo... O sea, porque va a venir fuerte, va a venir fuerte. Te quiero preguntar, ¿crees que ahora les artistas van a organizarse en un escenario que se viene súper fuerte con el neoliberalismo? Y también preguntarte si crees que ahora el desarrollo cultural va a depender de lo privado. O sea, a ver, yo lo que pasa es que siento que el neoliberalismo nunca se fue. No, además, hay un libro, no me acuerdo el título ahora, porque es un título larguísimo, pero ese título de obra de Mogano Teatro, que también son larguísimos los títulos. Pero el autor de ese libro es el economista Pablo Dávalos, que algunas de ustedes recordarán, porque incluso fue candidato a la alcaldía de Quito. Pablo Dávalos fue, digamos, militante mucho tiempo, gremialista, es marxista. Ha llegado a la Revolución Ciudadana, luego súper crítico de la Revolución Ciudadana y últimamente volvió... O sea, lo que te quiero decir es que para mí no habría habido mucha diferencia si Arauz o Lazo, o sea, yo siento que hay un concierto mundial que excede a nuestras democracias que más o menos va decidiendo, va conformando qué tipo de gobierno. Entonces no creo que hubiese habido mayor diferencia a nivel del aplastamiento que hubiera pasado con Arauz también, ¿no? Por un lado... Ah, lo que dice Pablo Dávalos, digo, daba este antecedente de que fue apoyo de Arauz en estas últimas elecciones, porque él tiene este libro donde dice el socialismo en el siglo XXI, no solo en Ecuador, en toda América Latina, es un post-neoliberalismo, o sea, es un neoliberalismo de Estado, ¿no? Eso es como el oxímoron, ¿no? O sea, ahí donde el neoliberalismo clásico, el neoliberalismo al que le pusieron tanta resistencia las comunidades indígenas, la Conaye, Pachacútica, incluso, o sea, desde el levantamiento de 1990, recordar que el levantamiento de 1990 fue contra un gobierno, o durante un gobierno socialdemócrata, el de Rodrigo Borja, ¿no? Entonces, pero digamos, todo ese ciclo de resistencia que llega hasta el día en que Lucio Gutiérrez, Lucio Gutiérrez, después de la primera vuelta, que lo clasificó a la final de Eurovisión con Alvarito Novoa, firmó un acuerdo con su propia sangre, con la Conaye y con Pachacútica. O sea, la Conaye y Pachacútica entraron al gobierno de Lucio Gutiérrez porque Lucio Gutiérrez se pinchó un dedo y firmó con sangre. Yo decía, cuando yo lo vi, ella decía, ¿en serio? O sea, yo, si alguien hace eso, me voy corriendo, yo estoy el mayor parzano, o sea, no han visto teatro, tal vez nos falta ver más teatro, o buen teatro, ¿no? Pero bueno, en todo caso, obviamente a los tres meses Lucio Gutiérrez mandó al diablo a la Conaye y no sé qué, por ahí se quedaron unos dirigentes. Y después, otra vez, en otro intento por otro outsider, también los sectores, digamos, contrahegemónicos del FMI y del neoliberalismo de Ecuador dicen, vamos, con Correa y la Alianza País y no sé cuánto. Y lo que ocurrió ahí fue la desactivación de todos esos y fue donde se da esto que Pablo Dávalos problematiza en su libro diciendo, esto es un posneoliberalismo, este es el oxímoron, ahora los estados ya no trituran a los políticos, o sea, perdón, los mercados ya no trituran a los políticos, sino que se hacen alianzas con ellas, ¿no? Alianzas países. Y estas alianzas países lo que hacen más bien es, en el viejo modelo mexicano del PRI, por eso a mí no me extraña que gran parte de la plana mayor de Alianza País esté en México, que está en un neo PRI, cooptar los liderazgos, cooptar las disidencias y demás, ¿no? Entonces, digamos, ahora estamos en otro neoliberalismo, o sea, claro, estamos en un neoliberalismo, como digo, sin dinero, sin prácticamente recursos. Y, digamos, hago esta historia porque digo, ok, si en el frente cultural o los frentes artísticos no hemos logrado unirnos o tener posiciones comunes de defensa e integridad, digamos, puesta en valor, ¿no?, de lo que hacemos, no sé, este, no sé si vamos ahora a lograrlo. Yo, por otro lado, creo que, que hay un problema que no solamente es la dicotomía Estado-sector privado, y es la dicotomía centro-periferia, que es una dicotomía medio fea, o sea, no sé si es el centralismo. O sea, yo pienso que uno de los problemas graves de nuestra organización política y cultural es que, a pesar de que el COTAC da a las autonomías locales, incluso parroquiales, recursos, o sea, si ellos piden los recursos culturales, las políticas culturales deberían ser administradas a nivel local. O sea, yo siempre llego a este punto en que digo, si ni en la pandemia, bueno, más bien, si solo hasta en la pandemia, el Ministerio de Cultura del Ecuador tuvo la inteligencia de decir, ok, no hace falta que vengas a Quito para firmar, porque si tú tenías un grupo, una fundación cultural, como nosotras en Guayaquil, teníamos que firmar algo, teníamos que viajar a Quito para firmar, porque en Guayaquil no ha, y la respuesta, porque yo pregunté más de una vez, hasta por oficio, la respuesta fue, no hay abogados. Y yo decía, pero si abogados, o sea, abre el excusado de la Universidad de las Artes y se abre un abogado, o sea, ¿cómo que no hay abogados? O sea, no ha de haber aquí, o sea, ¿por qué no contratan uno? No sé, entonces... Sí, creo que la situación va a ser... A ver, la situación es drástica desde el momento de esto del discurso de las industrias culturales, cuando el gobierno kirchnerista, que se supone que es otro gobierno socialista, o que era otro gobierno socialista, fue el principal promotor de un encuentro que hubo en Mar del Plata acerca de las industrias culturales, ¿no? Y todo el frente cultural de ese gobierno, pues hablaba de esa entelequia, ¿no? Que para mí no es la solución, y que va totalmente en sintonía, ¿no? Con una noción de privatización. Y ya para ir como terminando, no podemos cerrar sin preguntarte sobre lo polémico que ha estado pasando en Guayaquil. que estos proyectos que se han dado, que han estado bastante cuestionados, ¿tú tal vez piensas que van a ser como el pretexto para ya no invertir en cultura? Ah, ¿tú te refieres a la cuestión municipal de las pinturas estas? Sí. No, lo que pasa es que... Ahí hay un problema. O sea, en la... Cuando al principio de la pandemia el todavía director de cultura de Guayaquil, que era el arquitecto Melvin Hoyos, respondió supuestamente a una provocación centralista, regionalista, de una periodista teleamazones, que no me acuerdo su nombre ahora, pero bueno, ella dijo una cosa así terrible sobre Guayaquil, casi casi, ¡Lárguense al Ecuador si no son disciplinados! Y salió el otro, y no sé qué barrabasada se aventó. Yo fui una... Bueno, Muegano Teatro, fuimos uno de los colectivos que dijimos, este tipo tiene que renunciar. O sea, no tiene que renunciar, el municipio tiene que pedirle la renuncia. Y me dijeron, pero si ustedes tienen un convenio con el municipio, porque Muegano Teatro es un espacio municipal, eso responde a un proyecto que presentamos hace años en el entendido de la cultura a nivel local y no sé qué. Y yo decía, la ecuación que hace creer que porque mi fundación cultural, el grupo al que yo pertenezco, más bien, tiene un convenio con la municipalidad, nos obliga a no pronunciarnos, es al revés. Es justamente porque yo tengo un convenio con la municipalidad, o sea, tengo la obligación de decir, ese señor es impresentable. Ese señor no puede ser director de cultura de mi ciudad, que es una ciudad que es el Ecuador. O sea, que es Quito, que es Manta, que es todo. O sea, que aquí vive, de donde vengas eres de aquí. No puedes hablar, o sea, decir, no me representas. O sea, no puede ser que esa persona tenga esa autoridad. Entonces, doy este ejemplo del pasado reciente para decir que en la municipalidad de Guayaquil, a lo largo de distintas administraciones, hay un concepto equivocado, o sea, casi turístico, ¿no? O de adorno. O sea, es muy propio de las clases, digamos, de donde procede la hegemonía social cristiana, considerar que la cultura es adorno. eso que pasó con esta súper mal parqueada iniciativa. Yo te digo, iniciativas tienen un montón. Están llenas de iniciativas. O sea, ¿de qué tipo? No sé. O sea, en este caso, claro, si de ahí se van a agarrar los medios de comunicación, los medios de comunicación, que bueno, esa es otra historia para decir, no, pero es que si el arte, no sé. No, o ver, estamos hablando, eso fue propaganda. Eso no fue arte, eso no fue cultura. Eso fue mala propaganda. Eso fue propaganda mal activada. Tanto es así, que el reclamo de las escritoras, me acuerdo sobre todo, este, de Andrea Crespo, bueno, y entre otras, que decían, nosotras los que hemos producido, los textos que están pintando, no estamos recibiendo un centavo. O sea, es diferente. O sea, es al revés. Ya te veo que están haciendo tic, 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 y sigue tic, tic, tic. No, Santiago, muchas gracias por habernos acompañado. Realmente han sido reflexiones sumamente potentes y necesarias en el escenario político actual. Creemos que es fundamental seguir construyendo diálogos y procesos sobre los temas culturales y sobre los temas artísticos, porque realmente a través de eso construimos una política justa, una política con justicia social. Así que, gracias por habernos acompañado y sigan viendo el ciclo de entrevistas. Saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!